Plantas medicinales en la zona cafetera y de páramo de Jambaló, es el libro de Gisela Paz y Gerardo Montenegro que hoy se hizo su lanzamiento. Es un libro que además de dejar enseñanza retoma las medicinas tradicionales de fácil acceso. A una apuesta que la comunidad de Jambaló nos había solicitado a la Universidad del Cauca y a la Federación de Cafeteros y que consiste en la recopilación de una serie de conocimientos acerca de plantas medicinales del territorio de Jambaló y tenemos la fortuna de que ellos hayan querido compartir ese conocimiento milenario, ese conocimiento tradicional del conocimiento de las plantas al servicio de la comunidad. El libro trae 104 plantas recopiladas en el territorio de Jambaló que dan cuenta de a cuantas dolencias podríamos decir pueden servir, fruto pues como les digo del conocimiento tradicional que la comunidad tiene de los médicos tradicionales. Este libro tiene un gran aporte a la comunidad indígena en primera instancia porque se convierte en la primera herramienta de la conservación de lo que hoy es muy importante y es ese conocimiento que es la protección de la propiedad intelectual, el saber hacer, es muy necesario protegerlo y al haberlo escrito se da por entendido que es propiedad de la comunidad de Jambaló. Segundo, es que la generosidad del pueblo de Jambaló de compartir con la cultura occidental, de la medicina occidental, estos tratamientos o estos tratamientos terapéuticos pues nos lleva entonces a visionar que hay unos nuevos filones de emprendimiento que pueden llevar a que en el fruto de lo que es el desarrollo rural, haya mujeres que puedan dedicarse a cultivar este tipo de plantas, que haya emprendedores que se dediquen a fabricar ya de una manera más técnica, de una manera más científica, diferentes medicamentos. Entonces estamos frente a algo muy importante y este libro es la base de esos futuros emprendimientos. El siguiente paso es que con la Universidad del Cauca vamos a seleccionar las cinco plantas que con mayor frecuencia se reportaron de uso tradicional, de uso medicinal y lo que vamos a hacer es ir desde la investigación a mirar cuáles son los metabolitos que están haciendo posible que una dolencia o que una enfermedad propiamente dicha tengan alguna cura o algún alivio fruto de esa planta. Es decir, pero necesitamos saber es que compuesto químico o bioquímico es el que está haciendo posible que eso se dé. Así que esa es la siguiente prueba médica pues para saltar posteriormente a algo tan importante como están haciendo hoy en Perú que la medicina tradicional combina con la occidental y desde ahí hay emprendimientos pero hay también la generosidad de ese conocimiento al servicio de la humanidad. El libro está disponible, es un primer tiraje pero vamos a sacar muchos más con el permiso de las comunidades tradicionales. El primer tiraje del libro pues es un pequeño lanzamiento de 200 libros que tenemos para la comunidad en general. El libro tiene un valor de 30 mil pesos pero más que los 30 mil es el esfuerzo de poder apoyar a la comunidad que hoy comparte con generosidad ese conocimiento. ¿Tuvo usted la experiencia de compartir ese proceso de pedir permiso a los espíritus como dicen los indígenas de las montañas para poder realizar esta obra? Es algo muy importante, yo creo que nosotros en el Cauca vivimos en un mundo que desafortunadamente nosotros mismos a veces no hemos interactuado con él, o sea aquí hay comunidades que tienen otras formas de visionar el mundo, de interactuar con la naturaleza y tal vez esa profundización en el conocimiento, en la espiritualidad, en hacer un refrescamiento, en pedir permiso a la madre naturaleza para sacar una planta o para sacar el conocimiento, tal vez eso nos lleve a que pensemos juntos y que podamos integrar las culturas. Eso para nosotros fue fundamental, tres años de hacerlo, hoy creo que tenemos un mayor conocimiento de cómo piensa la comunidad indígena, cuál es su visión de mundo y cuál es su plan de vida. ¿Alguna anécdota en especial durante la escritura de este libro? Bueno, sobre todo cuando se comparte con las autoridades tradicionales un licor que es tradicional y que pues hay que pasarlo por el medio de toda la gente, entonces cada uno hace el ritual, va metiendo el dedo, entonces al último que le toca pues a veces ya el color del licor va cambiando, ¿no? Entonces, me tocó como en el puesto número 17. ¿Ese valor agregado de la caficultura en el Cauca, doctor? Pues esto digamos que es justamente la caficultura, caficultura no es solamente café, café hace parte de un engranaje donde hay producción de alimentos, que es lo fundamental, hay producción de aromáticas, hay producción de medicinales, condimentarias, hay café, hay aguacate y ese es el mundo que tenemos que fortalecer para que esta economía del departamento avance. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Novedades, 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 novedades.